Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y de gran relevancia en el ámbito de la salud, el fentanilo. Este potente analgésico opioide se ha convertido en un tema de conversación debido a sus usos médicos y su impacto en la crisis de opioides. Vamos a explorar qué es el fentanilo, cómo se utiliza en medicina, los riesgos asociados con su uso y las precauciones que deben tomarse. Si quieres saber más sobre este medicamento y su impacto, quédate con nosotros. El fentanilo es un opioide sintético utilizado principalmente para el manejo del dolor severo y crónico. En el ámbito médico, se prescribe para pacientes con dolores intensos que no responden a otros analgésicos, como en casos de cáncer avanzado. Actúa rápidamente y es extremadamente potente, siendo hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Debido a su potencia, se administra en dosis muy controladas y bajo estricta supervisión médica, a través de parches transdérmicos, inyecciones o pastillas sublinguales. A pesar de sus beneficios médicos, el fentanilo también conlleva riesgos significativos. Su alta potencia y el riesgo de sobredosis son preocupaciones principales. La sobredosis de fentanilo puede ser fatal y se caracteriza por depresión respiratoria, somnolencia extrema y pérdida de conciencia. Estos efectos adversos han contribuido a la creciente crisis de opioides, ya que el fentanilo a menudo se mezcla con otras drogas ilícitas, aumentando el riesgo de sobredosis accidental entre los usuarios. Es crucial que los pacientes sigan las indicaciones médicas al pie de la letra cuando usan fentanilo. No debe ser combinado con alcohol o otros sedantes, ya que esto puede aumentar significativamente el riesgo de efectos adversos graves. Además, se recomienda almacenar el fentanilo de manera segura y fuera del alcance de niños y otras personas para prevenir el uso indebido. La creciente incidencia de abuso de fentanilo ha llevado a un aumento en las campañas de concientización y en los esfuerzos para proporcionar acceso a tratamientos y recursos para quienes luchan con la adicción. Los profesionales de la salud juegan un papel vital en educar a los pacientes sobre los riesgos y en monitorear el uso de opioides para minimizar los riesgos de abuso y sobredosis. En resumen, el fentanilo es un medicamento poderoso y eficaz para el manejo del dolor severo, pero su uso conlleva riesgos significativos que deben ser manejados con precaución. Es vital seguir las indicaciones médicas y estar consciente de los peligros potenciales. Si tú o alguien que conoces está luchando con el abuso de fentanilo, busca ayuda profesional. Gracias por ver este vídeo. Si te ha parecido útil, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Cuida tu salud y mantente informado.